Hola a todos chicos, soy Gianni Rikudo y hoy os traigo un nuevo vídeo y se llama Dragon Nest Mobile, ¿de acuerdo? Dragon Nest M, ¿de acuerdo? Sirve para el móvil, para la tablet y pues bueno, ya sabéis, para emulador, para el ordenador Y pues bueno, ya os digo chicos, o sea, esto es un juegazo de la hostia O sea, este es un MMORPG de... de desktop, ¿cómo se dice? de móvil, ¿vale? Tiene su versión de ordenador, pero lo malo, pues bueno, que su versión de ordenador, pues, está capada por IP actualmente Ya no permite, así que pues, por desgracia, pues no lo podemos jugar Ya que es un... la verdad que es un juegazo, bueno, vamos aquí a poner nuestro nombre Yona Rikudo Uy Ah, hostia, no me cabe entero, tío Bueno, vamos a llamar Yona... Venga, va, Yona Triple S S, 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 S Ahí estamos, Yona Triple S, chavales Somos un Triple S Y pues bueno, personaje, nos vamos a pillar de personaje Este está bien, este me gustaba Esta es la calle Pero me voy a pillar esta, el ninja, chavales O sea, mirad, qué guapo, chavales O sea, está guapísimo, ¿eh? Y pues bueno, vamos a crearlo Y vamos a ir a leer, o sea, este juego, la verdad, o sea Es un juegazo, es estilo como anime, estilo historia y tal ¿Vale? Está en español, como podéis ver Esta es Argenta Este se llama... ¿Cómo se llamaba? He empezado por V Pero ahora mismo no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Ver... Ver... o algo así Nada, que te explica cómo se juegan los juegos Ya sabes, cómo se juegan, ¿eh? Ahí nos movemos, ahí empezamos con... Con Top Tears, ¿vale? Ya sabéis... Con muchísimos juegos Con muchísimos juegos Que ya lo hemos reventado Que bueno, ya está, nos movemos Bueno, aquí viene otro Es un juego que también hay que moverse, ¿eh, chicos? Por si no lo estáis intentando Es un juego que si te mueves Puedes evitar daño No se ha llamado cerdo Oh, madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Si un juego tiene gatos Es la... O sea, es lo mismo Un juego con gatos Se lleva un día, chavales O sea... No, no, ya... Vámonos Aunque en nuestro sueño Estábamos rotísimos, ¿eh? Aquí, pues no O sea, en nuestro sueño Éramos triple S Y ahora somos un... Un A Equipado, perfecto Y regresamos En la siguiente misión Con el gatete Mira, yo voy volviendo No hay más excusas You have to keep training Go patrol the Shadow Forest, meow Si vamos Vamos a jugar un poquitín a mover No sé que se escuche muy fuerte Y perfecto, vale Vamos a seguir Y entramos Creo que también el juego se puede jugar en modo automático ¿Vale? Por si yo lo hacéis sobrados ¿Vale? O sea, tengo una cuenta Ya un poquitín más subida ¿Vale? Y por eso sé algunas cosillas Pero como hace mucho que no lo juego Pues tampoco me acuerdo Y menos del principio O sea, al principio ya ves tú Es que es muy diferente a como yo lo recordaba, la verdad Pero bueno ¡Bomba! No lo tengas miedo Hay que salvar a Rose, men Rose Que hay muchas escenas Que empiezan así Y... Se convierten en... En un centay, eh Solamente lo voy a decir Venga, toma, anda, tira Oh, ha sobrevivido, tío No me lo creo Y listo, aniquilado Perfecto Tres estrellas Tres estrellas Y ahora escogemos Loot Si no... Oh, mira, nueva habilidad Ah, pues no, no No elegimos... Tesoro Creo que antes sí que eso podía O bueno, será que estas primeras misiones No te dan nada Más allá de la experiencia, claro No... O bueno, por lo menos en el de PC sí que te dan Aquí, pues claro Igual no Adonabilidad Aprender Aprender A equipar Ya sabéis Y aquí Vale, aquí volvemos Aquí el poder de llevar ¿Tengo que buscar alguna cosita o qué? Trajes ir Y... 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 Aquí no hay nada Que... Que nos de nada, ¿no? Una... Premios Aquí tenemos algo, ¿no? Ah, esto lo podemos reclamar Perfecto Esto lo reclamamos Todo lo que podamos reclamar siempre Al principio de un juego lo reclamamos, ¿eh, gente? Porque si no... ¿Qué más? ¿Bonos? Ah, esto es bueno por recargas Ya sabes, lo típico, ¿eh? Iniciar sesión El privilegio del reino proporciona grandes cantidades de... Iniciar sesión, a ver Ah, pues mira Un intento gratis Oh, cofre de oro Vamos a darle al intento No entiendo No entiendo Ah, bueno Vale, esto nada Aquí tenemos algo, creo ya Sí, ¿no? No, no tengo una Eh... En sesión A ver aquí Reclamar Perfecto En gran apertura Ostia, mira que huevo, tío Reclamamos Reclamamos Y vale... Bueno, tenemos 20 de estas monedas 20 puntos Y creo que hemos conseguido 50 De las premium estas, ¿eh? Mira, tenemos 70 Esto Esto hay que guardarlo Porque es como los Chrome, digamos Eh... Aquí en mercado, no sé si tenemos nada A tienda Bueno, sí, pero esto es para comprar Vale... Vale... Entonces esto demostra que nada Pues donde pone esto Lo ponemos aquí Vale... Esto es participar, madre Uff... O sea, que no creo que pueda, eh Participar en esto Vale... Pues nada, eh... Ahora eso Vamos... Oh, mejorar Vale... 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 Pues vamos a seguir con las misiones Mira... Este... No hay colas, chavales O sea... Está chulo, ¿eh? Tim o Tim Bien, vamos para allá Vale... Vale... Entramos Confirmar... O sea... Ahí vamos a ponerle en 3D Plus Hostia, ¿eh? Hostia, qué guapo así, ¿no? Esto debe de ser nuevo Esto de las vistas 3D No hay... No hay... No hay... No hay... Aquí... A ver... Cómo está... Pues... Cámara... Lejos... Sin ser de la cámara Más o menos... Sin ser de... La cámara... Y... Y... Listo, aquí... La cámara... Viva... Pagarnos... Activar modo solitario Alpejar el eje El autoobjetivo de habilidad Hostia, el autoobjetivo Me... Me viene muy bien Activar indicador de brújula De habilidad Activar giroscopio El ángulo de además Se gira usando el giroscopio Ya está... Bien... Perfecto, ahí Listo... Listo... Ya lo tenemos... Y un mapa... Lo recogemos... Y ya vamos a avanzar... Bueno... Ahí está el culo de fuego... Diablillo de fuego... Alias el culo de fuego... Hostia... 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 Vale... Se lo ha reventado, eh... Ole... Válgame, señor... Parece que falta el trozo más importante... Perfecto... Y bueno... Lo hemos tenido otra vez, creo... También... ивает... Pa... Llav will... La gente... ¡Un al 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 revolul어! Puy... Cubacar... En... En... Tres... A ver, vamos a ir A ver, veamosle Esta me encanta, la Loli Esta, tío, es buenísima, tío Yo en el... En el que era... Bueno, el que es ahora Y p-block Yo usaba esa de Mei Y... Se aventaba cosas malas, tío Perfecto, top, top Listo Bueno, pues eso, espérate, debe ser algo por aquí Que haces hay cofres en este juego Bueno, aquí está el boss Junuk el gigante Y listo, madre mía, tío O sea, vaya paliza Este es el mapa del nido del monstruo Y listo Misión terminada Vale, ahora ya tenemos el mapa Y supuestamente ya podemos Volver a encontrar a Rose Vale Así que bueno Veremos si conseguimos encontrar a Rose Perfecto Perfecto 2 que ventoso aquí lanzamos los dados y a ver como toca ah mira si por 300 diamantes no tengo ni uno no tengo ni un diamante vale, todo es esto bueno, no se si voy a jugar mas si tengo jugado ah, va deinerito vamos otra vez, 5 hostia, mira un cofre comenzamos a desbloquear miramos y 6 toma, otra caja de maravilla este son 8 horas ah o sea, antes se pudo una a la vez bueno como en el carro ya, básicamente bueno mira, un dato de extra pues bueno, ratémosle 5 y pues este es más grande este, igual, eh con las 2 horas y blablabla vale, perfecto pues esto ya lo hemos terminado este no se si puede bueno, aquí hay un poquito lag, pero me imagino que igual el lag es por primero que todo porque juego por wifi y luego a lo mejor por parar en el puesto en este 3D ¿sabes? ah, primero tengo que terminar la tapa vale vamos pues a completarlas todas bueno, ahora tenemos este perfecto vamos aquí al nido o sea, aquí hay muchas cosas con lo que estoy viendo no me he jantado ahorita más poder en el oscuro a ver esto vale, esto tampoco me deja tío, joder vale, pues nada vamos con con las misiones vale, a cerrarlos vamos a ver cómo es esto vamos a ver vale, es esto aquí hostia, aquí estamos tochos, eh perfecto 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 muy bien a ver lo que vemos bueno, a ver si hay que sumen unos cuantos más menos 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 Ah, vale, ya han sumonado a los monstruos, vale, vale, perfecto, vamos a ver. Vale, 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 vale y ahora el mierdecilla este ahí está es Alboradador de volcado cuando el poder alcanza a 1600, perfecto. Bueno, listo, pues ya está. Bueno, vamos para atrás y bueno, vamos a ver lo del templo este de Rose. Bueno, aquí tenemos algunos premios, vamos a recogerlos, nomar, reclamar, reclamar, y reclamar, y reclamar. Listo. Vamos a ver si podemos encontrar a Rose en el siguiente de esto, y si no, pues bueno, ya lo dejaremos hasta aquí. Oh, mira. Lo podemos recoger, perfecto. Y pues bueno, vamos a ver si está aquí Rose, y lo dejaremos el vídeo hasta aquí, ¿vale? Y pues bueno, si os gusta, pues seguiré trayendo más de Dragon Nest. Vale, vamos, ahí. Estos son esqueletos, ¿vale? Que se regeneran de nuevo. Ahí estamos. Vamos. 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 Vamos a ver esto lo que hemos aprendido. Hostia, estos son los emblemas que te ayudan a progresar bastante. Estos te pueden dar por 100% de HP, de ataque, etc. Emblema de la salud. O sea, este nos dará vida. Personaje, emblema. Hostia, tenemos ahí un par de armas. Equipar. A ver, nos da bullet points. Este además nos da puntos vitales entre 500 a 1125. Y nos ha dado 604. ¿En qué está bien? Y se puede, pues, levear. Aquí, pues, hostia, es que aquí tenemos dos armas. Equipar. A ver, esta. Esta me ha arrastrado ya. A ver, esta no va. Y además, a las armas también le podemos meter. Bueno, este es el ascenso, que este, pues, también nos va a dar, pues, más puntos de ataque y tal. Ese es que es de maravilla. Espectacular. Ay, no, ya empezamos con las misiones estas, tú. Para que se, muy bien, tío. Genial, o sea, el juego es de 10, chavales. Publicar, venga, va. Ya he hecho, tío. Bueno, ahora, pues, para el contraje, no tenemos nada. Un problema, desde ahora nos hemos llevado. Y, me, 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 me. Es tocaste. Carta de canje de azúcar moca Usar para canjear por montura azúcar moca Título Tenemos aquí, vale Golpe crítico 100 A ver, listo Es mejora, vamos a mejorarla Ahí Esto es suficiente Así, aquí cogemos un par de cositas No hay nada Vale Encontra Timothy y Rose Vamos a encontrarlos Y cerramos el esterillo Y pues bueno, aquí lo dejamos Aquí tenemos el correo Y bueno, nos dan todas estas cositas Así que bueno, bien recibidas sean Y recibidos, chicos Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado Si queréis que siga trayendo más de Dragon Nest Ya veis que es un MRBG bastante chulo Estilo anime con una historia y tal Que también se puede jugar Pues obviamente con más gente, etcétera Y luego pues bueno Y luego pues bueno Para ordenador Está súper guapísimo Lo malo pues bueno Es que actualmente para ordenador ya no se puede Vale Pero es un juego que la verdad está muy, muy bien Así que pues bueno Es un juego que les lo aconsejo Muchísimo Así que bueno Ya sabéis Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Compartidlo con vuestros amigos Sobre todo Y pues bueno Si os animáis a jugar a este juego Pues bueno Podríamos crear todos un clan Y pues bueno Jugad Ya sabéis en qué server estoy Con lo cual pues Seguiré subiendo vídeos Sobre este personaje Cómo se va desarrollando el juego Y pues bueno Espero que os guste este nuevo juego Este nuevo MMORPG Sí que es verdad Que es un poquitín como algo Pantallas Pero Las cargas son muy rápidas Así que Está genial Sin embargo chicos Ahora sí Me despido Un abrazo Y hasta otra